Buenos días, buenos días, bienvenidos a todos. Iniciamos con la apertura de propuestas de la licitación pública local ADU-LPL-009-2021 para la compra de seis camionetas TITO para el parque vincular del gobierno municipal del departamento de Jalisco. Buenos días a todos. Vamos a darle lectura a la asistencia de las personas que asistieron. Ciudadanos Madre Carmen López González. Ciudadanos Jorge López Osa. Ingeniero Víctor Manuel Marcial Padilla. Presente. Está en forma virtual. Ciudadanos José Jesús Reynoso Flores. El licenciado Estudio Rodríguez Velázquez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado Donacio Ramírez, que ahorita acaba de contestar vía virtual. Y el licenciado Juan José Navarro González, jefe de patrimonio con María Ráez. Perfecto. Y su servidor. Ahí son unos. Y comentarle al comité que se presentaron tres probadores a participar en la apertura de sobres, que vienen siendo parte de la empresa Automotriz Motormesa. Vienen en su representación la ciudadana Claudia Aguirre. Y en la empresa SIP, Centro S.A.D.C.B. Vienen en su representación el ciudadano Israel Díaz Padilla. Bienvenido. Gracias. Y por parte de la empresa Flocar Automotriz de los Altos. Vienen representado por el ciudadano Abel Esquivel. Esquivel, perdón. Bienvenido. Gracias. Y vamos a dar inicio a la apertura de sobres conforme llegaron y se registraron. Empezamos por la ciudadana Claudia Aguirre. ¿Quién es representante? ¿Los orbes? Sí, los orbes y tu documento traes fuera de la forma. Carta de la primera vez. Carta de la primera vez. Aquí vienen las cinturidades. Esquivel. Carta de la primera vez. Bueno, los presentes que vienen siendo sobres de la propuesta técnica con la carácter que vayan a pegar en el sobres y con la aceptación de la carta número 1. Al igual como la propuesta económica, igual en el sobres que vienen siendo la carácter acá pegada en el sobres y la carta número 1, que viene siendo aceptación de la base. Y nos está presentando lo que viene siendo la carta número 2, que viene siendo copia de nuevo, un podercito. Vamos a abrir la D. El sobres de la propuesta técnica. Es lo que viene siendo la carta número 1. Gracias. Presenta poder. Presenta pacifo del representante legal porque la poso lista y la puesta. De la orienta a modo de control. y que el originante tiene la original y viene copia está presentando el RFC comprobante de domicilio y también cuenta con el anexo número uno que es la propuesta técnica cuenta con currículum de la empresa trae la carta cuatro que es carta compromiso de entrega carta y apoyo del fabricante cuenta con la carta cinco que es carta compromiso de exprés de pico también anexa lo que viene siendo la carta seis que son los apartados y anexos carta de garantía del producto y de los apartados cuenta con la opinión de de obligaciones fiscales del día seis de abril del dos mil veintiuno trae la portada de citación fiscal trae el anexo tres que viene siendo carta de proposición trae el anexo cuatro que es la carta de acreditación trae el anexo cinco que es declaración integrada en la opulción de proveedores y lo que viene siendo el anexo tres que es el la propuesta económica el anexo tres que es la carta de acreditación la carta de acreditación la carta de acreditación la carta de acreditación Muchas gracias. Las originales no vienen a estar por un número de polinesios. Las originales no vienen a estar por un número de polinesios. Gracias. 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 La propuesta económica es por la cantidad de un millón seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos once punto noventa y ocho pesos. Gracias. 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 Vamos a abrir la propuesta técnica. Gracias. 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 Cuenta también con lo que viene siendo el gran hecho uno, que es la propuesta técnica. ¿Cuenta con un jurídico, usted, 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 ¿entrabáse? Questa transferirla. carta de distribuidor trae lo que viene siendo carta de compromiso de prestigio que es la carta número 5 la carta número 6 que es carta de garantía del producto y servicio ofertado trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del día 14 de abril del 2021 trae lo que es el anexo 3 carta de proposición el anexo 4 carta de acreditación trae el anexo 5 declaración de integridad y no opulción del proveedor y pues trae el anexo 6 que es la propuesta económica que son Gracias. 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 La propuesta económica es por la cantidad de 1.717.216 pesos y está presentando por las 4 unidades que viene siendo la partida número 1, también es la que nos está cotizando. 1.717.216 pesos. Gracias. 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 Ya. Ya sería nada más igual del fallo. Y la plática que nos iba a dar, licenciamos, que son tres minutos de... ¿Dónde está tu por cuenta? 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 ¿Dónde está tu por cuenta?